Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z, el día de hoy les traigo el anuncio ya oficial del próximo evento de MasterDuel que es Atributos 4, Tierra, Agua, Fuego y Viento Son los únicos atributos que se van a poder utilizar en el siguiente evento que va a empezar el 19, o sea en 2 días y medio, 2 días, 3 días, lo que sea Muy prontito y además de que es obvio que van a estar baneadas las cartas tanto de luz como oscuridad Hay muchas cartas también baneadas interesantes y en algunos casos hasta sueños húmedos de uno que otro por ahí Van a ver la lista chicos, primero vayamos a ver a grandes rasgos la banlist del evento Primero la banlist del evento, que nos ponen King MasterDuel meta, pero aquí han hecho la fácil, han puesto cartas reconocidas oscuridad y luz Pero la banlist de este evento va más allá de eso, están baneadas Floodgames, Block Drago, el pingüino Fluanderis y muchas otras cosas más que ahorita vamos a ver Pero desde ya, maíz azul, Vanamex Spray Blue, con lo cual yo diría que los sprays están muertos Snow, mmm, bueno, ya, que molesto Ah, Luber muerto, con Luber muerto, yo creo que el Despia se despide chicos de este evento Eclesia golpea al Solzor y también el Solzor está golpeado en muchas otras cartas que ahorita vamos a ver Exorcister muertas en el evento Ok, Circular murió, tu Madmatch, bueno no estoy seguro de cuántas cartas Madmatch son, pero ya, Madmatch Las niñas de los Tirlamen son en toda oscuridad, muertas Tensa Raid no es que creo que es agua y otra que otra cosita por allá, pero si las niñas no creo que pueden por Tirlamen Bishuda, algo más que golpea a nuestros amigos Solzor Esta chica de los Punks, esta de los Rooney, con lo cual el Rooney yo creo que está con la pata ahí Eh, Kitkalos murió ¿Era Luz Kitkalos? Ah, acuerdo, ok Mirror J muerto, Omega muerto Chee, ¿cómo se llama? Bueno, el Gatmaster muerto, con lo cual Solzor sigue más golpeado todavía Spray gigante morido, con lo cual Spray super morido Zeus morido, Magdalena morida Axe morido, eso me duele chicos, mi Salaman Grey le va a oler esto Y esta niña de acá Pero como lo digo, esa es la parte más superficial De la Banlis Vamos ahora A ver, cosas interesantes adicionales Primero, las cartas de Ishizu, las cuatro, están a uno Esto es algo que yo creo que sería genial Y creo que es un vaticinio de lo que será la Banlis Vamos a decir, la normal, la que esperamos en Master Duel para el formato normal Ojalá que esto se vaya a uno De ahí hay alguna otra cosita más interesante Creo que esta niña a uno es para golpear a las Marincios Para que no se desmadren demasiado Veo ahí algunas cartas Sol, su oro De verdad Y a esta niña de acá Una que otra cosita más por ahí Quizás que se me puede estar pasando En las similimitadas Creo que todo está ok ahí Y en las cartas prohibidas Como les decía Además de la carta de Ishizu Que será una que me parece muy buena Prácticamente Bueno, acá tendremos que ver todo ya Pero las Floodgates Diría que todas están baneadas Sí, diría que todas están baneadas Está baneado Dercamel y Juan Gosen Anti-spell Acá como pueden ver Las cartas de suicidio También Está baneado Vamos a ir viendo Hablando un poco de las cartas baneadas Ahí tú puedes tomarte el tiempo De ver todo A detalle Que es exactamente lo que está baneado Más allá de lo que es luz de oscuridad Que creo que es el vidente Necroballe baneado Vamos a ir viendo por los Tierlys Ok En el caso del Tierlamen Yo creo que está muerto Sin las tres niñas Y teniendo en cuenta Que las fusiones Bueno, esta de acá Esta de acá es oscuridad Y esta de acá es oscuridad Yo creo que el Tierlamen Se despide del evento Lo cual es genial Porque ya estaba muy cansado De verlos hasta en la sopa El Branded Otro de los de Top Tier En este caso mezclado Con Tierlamen también Sin al Uber Sin albas Sin... ¿Cómo te llamas amiguito? Sin Ice ¿Qué se sufre? Sin Ice Está prácticamente también morido Tampoco creo que vas a poder jugar Prácticamente el evento En el deck de Anticipator Es un deck que está prácticamente completo Solamente has perdido A la ardilla Las cartas de hechizo que están a 1 El pasto está a 2 Block Dragon está baneado en el evento Así que no vas a poder jugar Con tu mejor carta Aún así puedes jugarlo Sin Block Dragon Diría que es bastante posible Pero te va a oler También estaba pensando en Fluandarisk Que obviamente es parte de la Tierlist De Master Ruel Diría que está casi entero Salvo Salvo Por el pingüino que está muerto De ahí creo que todo lo demás Bueno obviamente no vas a poder jugar Shifter Ni Crow Porque es oscuridad Pero todo lo demás diría que sí está Normal Como lo puedes ver ahí Así que Oye Yo creo que aún así del pingüino Todavía tendría un poder bastante aceptable Sería cuestión de testearlo Ok Exorcister Un deck que se ha metido al meta Porque es una contra directa El Tierlaments No vas a poder jugar este evento Este deck en el evento Porque básicamente todo es luz Literal Deck muerto El Spray es otro deck muerto chicos Sin Blue Sin Jet Sin Gigante Yo creo que es imposible jugar Literal Creo que es imposible jugar esto El Sol Suero es un deck que está muy cojo No tienes Ecclesia No tienes a este de acá A Bishuda No tienes a Grand Master No tienes a este güey No tienes al Pollo ¿Qué más te falta? Tampoco tienes a Baxia Si tampoco tienes a Baxia Y Bueno esto está bueno Curiosamente En fin También yo creo que está un tanto cojo No significa que tampoco tienes a Protoss No digo que esté muerto Solamente que está cojo Entonces La pregunta del millón ¿Y ahora qué decks vamos a jugar? Esa es una buena pregunta En el caso del fuego Yo estaba pensando Por el Salaman Great Pero el problema con el Salaman Great Chicos Es que el Salaman Great Depende demasiado de Axie Skoda Entonces el Salaman Great Como que también Hay que echarle una miradita Y como Parchamos al Salaman Great Marince es una opción de agua Lo de tierra Ahí está Vamos a ver acá ¿Qué otra cosa Podríamos jugar Madolche es? Dinomorfia Aunque todos los Flood Games Están muertos Así que De que esto no vas a poder jugar Elris está recontra muertazo Yo creo que aparte Voy a hacer un video Chicos Tomándome la molestia De Ver cuál es la mejor deck Una vez más Ok Necrobay también está muerto O sea Hay algunas cositas interesantes Que van a afectar Como les decía Prácticamente todas las Flood Games Están muertas En cuanto a las recompensas Es lo mismo de siempre Ok Las 3100 gemas Como sale en la misma imagen Más Tu Moai Tu compañero Moai Que se había filtrado Hace como un millón de años Y creo que eso es todo Porque Esto de acá no sirve Una vez más Vamos a estar jugando Solamente hasta 11000 De hecho Que lo voy a jugar Cuando sale esto Y como les digo Falta muy poco De hecho Acá hay una cuenta regresiva Vamos a ver exactamente Cuánto falta Mira Exactamente faltan 3 días Vamos a decirlo ya Pero como esto Lo vas a ver probablemente De mañana temprano Que sean 2 y medio Para ti 2 días y medio Para ti Ok Está interesante Ah por último Los decks prestados Obvio no podían faltar Este deck nuevo Que ha venido De los ositos Que creo que está bueno Y también El Infernoid Que yo creo que está decente Y este de Charmer Que a mi particularmente Los Charmers no me gustan No digo que sean malos Pero no me terminan de gustar Son los 300 Son los 3 decks Que tienes disponibles Como descristados Pero no me terminan de convencer Te recomendaría Que armes algo propio Si te gustó el video Comentas Comparteles Y dale un like Se despide Soy Miguel Dinceto Bye 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 Gracias.